El sector español de flor y planta viva consigue un crecimiento del 5% en el primer trimestre del año respecto al pasado periodo de 2022, alcanzando unas ventas totales de más de 180 millones de euros. Con unas exportaciones del 82% del total, ha sido la planta viva con más de 147 millones de euros quien ha tirado del sector con un crecimiento del 6%. Por el contrario, las ventas internacionales de flor cortada han descendido un 6,5% totalizando 19,5 millones de euros. Dentro de este capítulo, las más exportadas han sido la rosa con un crecimiento del 40% y un total de 3 millones de euros. Y el rosal, que pese a decrecer un 22%, sus exportaciones vendió por valor de los 2,1 millón de euros. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño. La seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir.